Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a un nuevo video acerca de una plataforma de inversión de minería No solamente de Bitcoin, sino de otras criptomonedas que yo sé que a muchos les interesará Te dejo el link en la descripción por si quieres ir a registrarte para empezar a trabajar con ella Tenemos minería de diferentes criptomonedas, de las principales, las más conocidas, las más llamativas Bitcoin, Ethereum, Litecoin, etc Para empezar, ya te digo, el primer paso sería crearte una cuenta, te dejo el link en la descripción para que vayas directamente y te la crees El segundo paso sería ver los diferentes rendimientos que nos observa, más bien, que nos brinda la plataforma Para ello tenemos esta calculadora de las diferentes minerías, tenemos la de Bitcoin, la de Ethereum, etc Para usarla simplemente tendrías que seleccionar la minería que te interesa y poner la cantidad tanto Puede ser de hashes, de terrahash, o sea de poder de minado que te interesaría, con la cual te interesaría minar O también la cantidad de dólares que te interesaría invertir Debajo de ello, una vez que ya lo coloques, te va a aparecer la calculadora expuesta tanto en diario, semanal, mensual De los rendimientos que te va a dar esa dicha inversión ¿Vale? Esa sería nuestra primera herramienta En la calculadora Antes de proceder a comprar un contrato, te recomiendo que observe las diferentes monedas Los diferentes rendimientos que vas a obtener con cada una de ellas Con la misma inversión que vas a hacer Y puedas maximizar tus ganancias, ¿vale? Para que veas cuál es la que te conviene más Ya una vez que hayas decidido que minería a comprar Te vas a ir abajo, donde está el dashboard Y estará las diferentes minerías que ofrecen Esta es la de Bitcoin En la cual tenemos aquí Cashout, Reinvest y Bui Aquí la que vamos a ver ahorita va a ser la de comprar, la de Bui TeraHash Pero también tenemos que saber que aquí al lado está el Cashout Abajito del balance Que es la opción en la cual nosotros vamos a poder retirar nuestras ganancias O la de Reinvest, que es la de reinvertir nuestras ganancias Para el día de hoy vamos a ver cómo empezar en la plataforma Cómo sería para empezar a generar ganancias aquí Le vamos a dar donde dice Bui TeraHash Y nos va a desplegar acá abajo Las opciones que tenemos para pagar nuestros contratos Nuestros TeraHash que acabamos de comprar Tenemos Bitcoin, tenemos Ethereum, Litecoin, etc. Diferentes formas de pago Para la moneda que ustedes tengan Con la cual quieren pagar Pues ahí están Diferentes formas Diferentes opciones Vamos a poner el monto En el cual queremos invertir Por ejemplo en este caso puse 0.01 de Bitcoin Y aquí abajo nos va a decir Que tú estás comprando Bitcoin Contratos de Bitcoin con Bitcoin Por un precio actual De 72.90 dólares Eso sería lo que equivaldría a nuestro 0.01 Acá abajo nos dice que El total del Hash Power Del poder de minería Que vamos a recibir Va a ser de 4.73 TeraHash Simplemente cuando ya veamos eso Le damos en donde dice Transfer Y completamos la transferencia Del monto que nosotros hayamos indicado Y de esa manera nos van a acreditar Nuestros TeraHash Nuestro balance Para empezar ahora sí A generar, tener nuestro Hash Power Tener nuestro poder de minería Y poder empezar a obtener ingresos diariamente Antes de hacer esta compra Te recomiendo que te vayas abajo En la sección de cupón En la sección de cupón Tú vas a poder poner un cupón Y obtener un porcentaje más Tenemos este En el canal Tengo un cupón Que estará apareciendo en el En pantalla Y también te lo dejaré en la descripción Por si quieres ponerlo Y obtener ese 6% Que te estoy ofreciendo Como promoción Simplemente vas a poner aquí el cupón Le das aquí donde dice Activar Y se te activará el porcentaje Te lo dejo en la descripción Te lo dejo en pantalla Por si lo quieres utilizar Ahí estará Y de igual forma Pues te doy las gracias Si lo utilices En sí Eso sería Esta parte de conocer La plataforma Como empezar en Innovamind Sería así Tenemos la calculadora En la cual vamos a poder ver Las diferentes Las diferentes ganancias Que obtendríamos Con diferentes minerías Con otra inversión Compararlo Es recomendado Para que veas Cuál es la que te conviene más Una vez ya comparado Te vas A lo que es Buy Terra Hash Seleccionas la moneda Con la cual quieres pagar Pones el monto Que quieres invertir Te va a decir Cuanto vas a obtener De Hash Power Haces la transferencia Para hacer Para completar la compra Y listo También está el cupón Si quieres Ponlo Obtendrás un Porcentaje extra Así que bueno Pues en sí Eso sería En cuanto al día de hoy La presentación El video No quiero que sea un video Muy Que se enrolle mucho Quiero que quede claro En estos puntos Estos serían los primeros Pasos Después estaré subiendo Más videos Acerca de De la página Si es así lo desean Cualquier duda Cualquier pregunta Que ustedes tengan En los comentarios También dejaré mi Telegram aquí abajo Para que vayan Y más personalmente Me pueden hacer preguntas Así que bueno En sí Esta sería la presentación Del proyecto Hoy vimos Un poco acerca De la plataforma De cómo iniciar Cómo empezar Cómo hacer nuestra inversión Y empezar a obtener Ingresos Nos vemos en la próxima Un saludo a todos Cualquier duda Ya saben Aquí estaremos Nos vemos